Mi amor, me hace sentir tan bendecido. Gracias por darme más amor del que jamás pensé recibir. Eres la única persona con la que me gustaría pasar el resto de mis días. Tú y yo junto contra el mundo, nuestra batalla es la felicidad. Nunca puedo imaginar cómo sería la vida sin ti. Todo lo que quiero es a ti porque eres el amor de mi vida. Tener tu amor es un premio que no me esperaba. Tener tu corazón es una bendición. Un tesoro que prometo cuidar siempre. Te amo y te amaré por siempre, amor mío. Eres mi vida y lo repito, te amaré por siempre.